Música Por lo general uno arranca preguntándoles a los candidatos como tienen planificada la jornada, en este caso te pregunto como fue hasta este momento la jornada y como sigue de aquí en adelante Bueno, hasta el momento con tranquilidad, la verdad que no hubo problemas ni incidentes en las escuelas, se está desarrollando una elección en paz y de acá en más, bueno, esperamos el cierre de las urnas para empezar a contar votos En el caso particular tuyo, ¿cómo vas a esperar el recuerdo de votos? Lo voy a esperar en Avenida San Martín, en la agrupación central nuestra con todos los compañeros y con la familia también, acompañándonos así que bueno, vamos a estar ahí todos juntos ¿Cuándo considerás que van a llegar los primeros resultados? Y calculo que a las 7, las 19 horas aproximadamente, un poquito antes quizás ya empezamos a tener alguna idea ¿Qué diferenciación hacés con respecto a la otra elección que también estuviste presente en lo que respecta a las emociones, las sensaciones? Sí, es totalmente distinto, en la anterior sabíamos que era una elección difícil para nosotros aspirábamos a llegar a obtener dos lugares en el Consejo Deliberante y en esta por supuesto las emociones son totalmente distintas estamos ansiosos ante ver los resultados porque creemos que estamos convencidos que vamos a tener la victoria ¿Crees que se dio una nacionalización de la elección en esta primaria? Sí, sí, por supuesto, por supuesto que en gran parte se dio la nacionalización de la primaria Sergio Massa es una figura que hoy concentra la mayoría de los votos y por supuesto del otro lado el gobierno nacional que ha hecho muchísimo para para acrecentarse en las elecciones y tratar de acercarse a nuestro candidato ¿Y crees que esto es definitivo? ¿De alguna manera en octubre puede haber otro resultado distinto? No, seguramente en octubre el resultado va a ser distinto y va a crecer la figura de nuestro primer candidato nacional que es Sergio Massa porque hoy el que haya votado a otras fuerzas y se dé cuenta que no tiene la fuerza como para ganarle al gobierno nacional seguramente Sergio va a ser quien va a concentrar los votos de esas otras fuerzas ¿Ves muchas diferencias en cuanto a cómo podés encarar la campaña para la segunda etapa que es la de octubre a lo que fue para las primarias? Por supuesto, nosotros hasta aquí vinimos con un perfil bajo aguantando las embestidas y las difamaciones de todo tipo y bueno, veremos a ver qué resultado dio en el electorado de 3 de febrero y a partir de ahí diseñaremos otro estilo de campaña de acá a octubre Muchas gracias Esperen, antes que todo quiero terminar la nota antes que todo agradecerle a todos los fiscales que hoy están trabajando todos los fiscales del Frente Renovador de 3 de febrero que hoy trabajaron desde las 6 de la mañana y van a trabajar hasta altas horas de la noche para cuidar los votos así que mi agradecimiento y mis felicitaciones a ellos Gracias